Yo suelo despertarme sobre las 9 de la mañana, más o menos. Pongo la alarma a las 9 porque ese día tenía clases de inglés, aunque también en época de examen de universidad, también suelo levantarme a las 9 de la mañana. Después de haber pagueado un poquito en la cama, me dispongo a levantarme. A que entre luz en la habitación, me pongo la batita y a desayunar. Mi hora preferida del día es el desayuno. Me encanta desayunar. Y todas las mañanas me hago un zumo de naranja. Aunque ese día no tenía mucha hambre, yo suelo desayunar una tostada, un bol de fruta o algo así. Con un café. Pero como os digo, ese día no tenía mucha hambre. Me hice un zumito de naranja y un vasito de leche con cola cao. Sí, señores. Yo amo el cola cao. No soy fan del desnú. Y mientras se calienta el cola cao en el microondas, me tomo el zumo de naranja. Me lo tomo tan rápido porque me encanta. Me lo tomo tan rápido. Me lo tomo tan rápido. Y ese día, como tenía un poquito de tiempo antes de irme a las clases de inglés, me llevé el colocado a mi habitación y me lo tomé ahí. Una vez ya he desayunado, me visto y voy directa al cuarto de baño. Me recojo el pelo y me dispongo a lavarme los dientes. Para lavarme el rostro yo utilizo el gel de la Rose Posay, el Lipicar. La verdad que es una maravilla, es súper grande y dura un montón. Y la verdad que esa marca me encanta. Una vez lavada la cara y secada, utilizo el agua de avena de Mercadona. Me lo aplico porque me refresca un montón la cara y es una maravilla. Y después me aplico la crema hidratante, también de la marca de la Rose Posay, la Hydra Face. Para los que llevéis tiempo en el canal, sabéis que es una de mis cremas favoritas, me encanta y de verdad que no la cambiaría por nada. Y por último, como siempre, un bálsamo labial. En esta época del año y siempre, básicamente, tengo los labios súper secos. Y en este caso utilizo el Carmex. Y ahora me dispongo a cepillarme el pelo y ya estaría. Voy tal que así. Unos mom jeans básicos, unas botas negras, un cardigan y un jersey negro. Bien abrigadita porque hace mucho frío fuera. La cosa como son. Y el long time. Bueno, acabo de salir ya de la Academia de Inglés y nos han dado esto. Bombones y galletas de jengibre. Que están súper, súper buenas. Y hoy ha sido el último día ya, hasta después de vacaciones. Bueno, mañana tengo un examen de Derecho Penal. Bueno, cuando estéis viendo este vídeo ya lo habréis hecho. Espero aprobar y eso. Voy ya para mi casa a seguir estudiando, repasando, repasando. Y ya está. Estoy res fría también. Llevo una semana un poco rarilla, pero bueno. Una vez llego a casa me dispongo a ordenar la habitación, hacer la cama. Y bueno, las cosas básicas es que tiene que hacer una. Y en este caso, cuando ya termino de ordenar la habitación y hacer las cosas que tenía que hacer, me siento en mi mesa y miro la agenda, las cosas que me quedan por hacer, las que he hecho, y bueno, como ya os he dicho antes, tengo mañana un examen y me toca repasar a tope. Así que bueno, espero que me salga genial. Y bueno, creo que voy a despedir aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mi rutina de mañana. Sinceramente es una rutina 100% real. Tengo unas ojeras que... Sin palabras. ¿Me las podría haber tapado? Sí. ¿Pero me las suelo tapar por las mañanas? No. Así que os estaré engañando. Sinceramente no me suelo maquillar por las mañanas. A no ser que tenga que ir a algo que diga yo, bueno, voy a ciclarme un poco. Pero como para ir a la academia y volver a mi casa, la verdad es que no. Y por las mañanas es que no soy persona. Y no estoy pensando yo en maquillarme. Así que bueno. A mí me encanta ver los vídeos de morning routines, night routines y todo eso. Y me apetecía hacer uno. Enseñaros mi vida, mi día a día. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Y tú y yo nos vemos la semana que viene.